Si recuerdan chicos en el último review que hicimos Ahí mostramos en un apartado Donde está el mouse En el programa que trae dentro De la computadora Mostramos que la almohadilla O más bien el mouse Ese que está al fondo Se puede jugar mucho mejor o una comodidad Mucho mejor y puede mejorar Los DPI con esta almohadilla Vamos a ver que tiene dentro Vamos a ver si logramos sacarla Ay cabrón que salga A ver si con otra mano quiere salir Ok ya vi cual es el problema Es que no están activadas las Ay dios Ay sal Joder Bueno Ok vamos a acercarla Ok Ahí la sacamos dejamos esto aquí Botamos esto acá Ahí está chicos Nos vino un almohadillo un poco grande Fue el único problema que tuvimos aquí Déjenme paro la cámara un poco más Para que usted vea Quitamos más para atrás la cajita Y aquí está chicos Este es nuestro pequeñito Tapete que nos vino Si usted puede ver es una o dos veces Mi tamaño de mi mano Más o menos y media Y hacia acá es más o menos Una mano Dos manos Tres manos O sea que es suficientemente grande De hecho si usted observa Me muevo esto aquí un poquito acá Ocupa casi el tamaño de mi De mi computadora Mi computadora es aquí abajo Estamos hablando de que es una computadora De 15 pulgadas Aquí está miren ahí termina Y si yo la dejo aquí Pues la cubre completa Vale Entonces Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir a A jugar alguna partidita Para probarlo Así como hicimos con el mouse Para decir Que tan Que tan buena sensación Nos deja Vale Así que corto el video aquí Y me voy a jugar Algún otro juego Vale En este caso Creo que trataremos De jugar algún juego En Smite Alguna partidita de Smite Porque tiene tiempo Que no jugamos Smite Y lo probaremos Como funciona Vale Nos vemos adelante En el video